Con el lema Los Museos Comunitarios, en resistencia y lucha para fortalecer nuestras memorias, cultura y vida, se realizó un encuentro virtual en vivo con la participación de los países que cuentan con museos comunitarios. Huracán, siendo parte de esta red desde el Museo Comunitario Los Ranchitos, ha compartido la memoria de la red en Nicaragua. En Huracán, recinto Nueva Guinea, contamos con el Museo Comunitario Los Ranchitos. El museo, que para nosotros, además de que es un centro de resguardo del patrimonio arqueológico y de la memoria histórica de Nueva Guinea, es para nosotros también un laboratorio de investigación. Pero el Museo Comunitario, en su quehacer, en su actividad, que hemos venido trabajando desde hace muchos años, es miembro pleno de la red de museos comunitarios de las Américas. Y desde la red de museos comunitarios de las Américas se escribió la memoria de la red de museos comunitarios de las Américas. En ella, el Museo Comunitario Los Ranchitos participa y también le damos vida a la red de museos comunitarios de Nicaragua. Entonces, es Huracán, es el museo Los Ranchitos quien preside la red nicaragüense de museos comunitarios. Y en esto, en el libro de la memoria, que lo pueden encontrar a partir de la página 315, ahí hacemos toda una narrativa de lo que ha sido la historia de los museos comunitarios desde Los Ranchitos y Nicaragua. La diseminación de las actividades desarrolladas por esta red es parte del trabajo que ahora se realiza con encuentros virtuales, donde además cada participante comparte su memoria histórica desde el inicio de sus procesos. Cada mes hacemos una actividad de divulgación en línea. Los autores de los distintos capítulos, que son las memorias de las redes de los distintos países que integran la red de museos comunitarios de las Américas, vienen y se hace este proceso de divulgación en línea, un conversatorio con los autores, las experiencias, qué significó, la importancia, los retos, las perspectivas y cómo estamos, cuál es el estado del arte de ese museo o de la red de ese país en ese momento que implica hacer. Cuando Huracán entra en contacto con la red de museos comunitarios de Oaxaca, después con la red de museos comunitarios de las Américas, porque hay esa identidad de la comunitariedad y siempre se trabaja en función de mantener viva la memoria de los pueblos, de saber de dónde venimos, de poder fortalecer esos espacios de identidad, de poder tener una visión descolonizada del pensamiento y prima la cosmovisión de los pueblos originarios. Por eso es la importancia y el nexo que tienen los museos comunitarios, la red de museos comunitarios de las Américas, la red nicaragüense de los museos comunitarios con Huracán. El propósito de esta red es fortalecer a los museos, por tal motivo se capacita en diferentes temas relacionados al quehacer comunitario de los pueblos, adquiriendo conocimientos prácticos y compromisos de logros, dificultades y planes de cada museo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.